Ya están aquí los resultados de la Copa KCGT Así que vamos a ver los mejores decks del juego actualmente Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y ya tenemos los decks de los 128 jugadores que van a estar en las finales del gran torneo KC Y ahora que ya están públicos sus decks Podemos ver cuáles son los mejores decks del juego actualmente También cuáles son los más usados Ahorita no está el deck del primer lugar Conforme vaya pasando el tiempo, esta página se va actualizando Les voy a dejar links en la descripción Pero ahorita con otro deck les voy a comentar el deck del primer lugar Vale, entonces empezamos con el deck del segundo lugar Ryosuke Esta persona usó más DDS porque siempre que yo veía los datos del juego Siempre tenía a Declanacaba Así que muy probablemente usó nada más Gandora Yo creo que el sábado, que fue el día que no estuve viendo casi qué onda con los resultados Pero sí, casi siempre teníamos ADDs Y este va a ser el deck que más veamos Ojo, esta persona usó 3 limos Generalmente las personas usan nada más 2 limos Ya que no sacan tanto las fusiones Pero bueno, en todo caso podía sacar la fusión de el High King Con eso poder negar unas cuantas cartas de magia y trampa en su turno Vale, y como siempre los rangos 8 Muchos rangos 8 que puede sacar Y para el deck de Gandora, un poco ya estable el deck de Gandora Ahora con el soporte de los Infinity Tracks Y un poco de los Wyvern Aunque ahora los vemos con más cartas Infinity Tracks Vale, sigamos entonces a tercer lugar Con los Born in Abyss Nombre chino Perdón, siempre voy a decir chino Te tengo que decir la broma porque si no La gente me dice No es chino, es japonés Todos los nombres asiáticos siempre les voy a decir chino Vale, Born in Abyss Ya ahora se está empezando a jugar Digo, esto si es un poco más raro El Crane que antes se jugaba Se dejó de jugar Y ahora lo están poniendo a una copia Creo que eso se puede quitar Lo que sigue es que ahora están jugando el Levionero Ya que tienen varios monstruos de oscuridad Siempre se puede invocar Y le puede quitar una carta de la mano al oponente Pero si tienen un monstruo de luz Para poder activar el efecto de destrucción de dos cartas Que es la Princesa Spectro Esta carta puede bajar un poco el ataque de los güeyes Y listo Casi siempre activan primero Princesa Spectro Para bajar ataque Y luego ya empiezan a hacer sus invocaciones Para que sus monitos puedan tener su ataque normal Pero bueno, como siempre los Exits Se benefician un poco de esto Porque tienen más ataque que su rango Vale, hay otros que ponen Kyroids Pero obviamente si pones Kyroids Pues ya no usarías el Levionero También si pones Kyroids Ya no podrías poner cartas limitadas a dos Vale, y ahora lo que quería mencionar Es que el primer lugar También usó un deck de Born in Abyss Lo más probable es que sea muy muy parecido a esto Vale, luego les voy a subir este deck De hecho ya está grabado Entonces tal vez el fin de semana Ya tengan el deck en el canal Y hay detallitos que tengo que mencionar Muy bien con estas cartas Va Ay, por cierto Esta otra cosa que están usando Esto lo están usando más en este deck ¿Por qué? Para proteger a su Beatriz Más que nada Es lo único que necesitan Beatriz Es la mejor carta del deck Vale, nos vamos al número 4 Otro nombre chino Con otro deck de Death Igual muy parecido al primero Nada más dos copias del limo Tito que es suficiente así Y las tres copias de cada una de las cosas Para sí o sí empezar con un Armageddon Y poder hacer todo el combo con la habilidad Vale, luego número 5 Con Destiny Draw De hecho esto se me olvidó considerar A la hora de poner las votaciones Les dije Destiny Draw no va a ser tan usado Debido a que ningún deck del meta actual Está usando Destiny Draw Pero siempre hay decks randoms Como Yosenju y Lunaluz Que sí van a aparecer Para los que están siempre en mis directos Ahí sí los mencionamos Porque ya fue algo que después se nos ocurrió Y yo creo que muy pronto Konami va a decidir Tocar la formación de Fuego Tenki Ya sea a 3 o a 2 Ya que ambos decks Tanto Lunaluz como Yosenju usan esta carta Pero espero que se vaya más por el Destiny Draw Ya es hora de que por lo menos El Destiny Draw Lo cambien a que tengan que tener Menos de 2.000 Digo, de todas maneras Va a seguir siendo usado así Pero ya la otra carta de Boxeador Indómito Ya no se podría usar Porque sería un buen cambio Vale Creo que no hay mucho que explicar Con el deck de Yosenju Simplemente es Hacer tiempo Poder sacar a tus Yosenju Que ellos puedan atacar directamente Poder limpiar campo Y ya en todo caso al final Hacer un Exit o algo así Y listo Entonces pasamos al número 6 Con Act Creo que es el único Shin Shenhu Igual y luego Aparezcan más Pero por el momento Es el único Pensé que íbamos a ver Muchos más de estos Porque lo considero Un buen deck Tiene varias buenas jugadas Pero supongo que El meta actual No lo deja brillar tanto Igual Este deck Y The Death Ya están en el canal Por si quieren ver Cómo se juega Vale Lo que sí me sorprende Es que no tiene el Big Eye Y en lugar de eso Tiene otros monstruos De nivel 4 Pero bueno Está bien Los más importantes Son estos dos weyes Básicamente Va Nos pasamos entonces Al número 7 Con Glory Dos versiones de Death Una con 3 limos Y otra nada más Con 2 limos Podemos decir que es de Death Simplemente Creo que el Extra Deck Está exactamente igual Si está exactamente igual Entonces sí Nada más le agregó Unas cuantas copias De Limo Y de este otro wey Y listo Es la única La única diferencia Vale Nos pasamos a otro Nombre chino Con 3 decks De Death Born in Abyss Y Metalfoes 3 muy buenos decks Este es el primer Metalfoes que vemos Siempre usan 3 copias De cada uno De los Metalfoes Y una copia De cada una De sus cartas de magia Muy bien De este deck De hecho pensé Que íbamos a ver Un poco más Pero no se vieron Tantos decks De estos Vale Nos pasamos entonces Al deck número 9 Con otro Born in Abyss Este no tiene Ningún Levionero Pero sí tiene La Princesa Espectro Tiene más cartas Para limpiar también Como Tifones El Areen Vortex E igual como dije Esta cosa Muy usada En el deck De Born in Abyss Luego nos pasamos Al 10 Con Rafuta Dos versiones De Born in Abyss También Creo que lo que cambió Fue un Levionero Y ya Ah y le puso también Más de estas cosas Para proteger Pondrá que este Fue primero Y luego fue este Ni idea Pero bueno Luego tenemos Otro nombre chino Con dos decks Diferentes Primer deck El deck De los actores Del abismo Uff papu Creo que va a ser El único Con actores del abismo Y Smile World Y Smile World Ni idea Cómo lo habrá jugado Pero el otro deck Es el deck De los Necro Que este Se jugó mucho Debido a El deck De los Born in Abyss Este deck Es muy Muy bueno Contra Born in Abyss Ya que si el Born in Abyss Tenía Una carta en campo Y una carta En mano Que el de la mano Es el único Que podría no tener Pero si lo tiene Pueden hacer El Trishula Y listo Puedes quitarle Una carta en campo Una carta en mano Y una carta en el cementerio Que es lo peor Que le puedes hacer Al Born in Abyss Pero en todo caso También tenían Al Brionac Que podía quitar Monstros convocados De manera especial Entonces se podía quitar Justamente A la Beatriz Y siempre sacan Al Trishula Porque el Trishula También podía defender Al Brionac En todo caso De que la Beatriz Quisiera quitarte Al Brionac Nope Trishula Desde la mano Te defiendo Entonces muy buen deck Contra los Born in Abyss Igual Mi video de Born in Abyss Van a ver Que me enfrento a uno Y que de plano Destronan Y esta es la razón Por la que van a ver Varios de estos decks Dentro del top 128 Vale Luego en el 18 Ups Ya nos saltamos un montón Tenemos al Guinness Record Primer deck De los Kuli Fuertes Los Kulitos Fuertes Este es el deck Que más se beneficia De la princesa Yo creo que lo usaron Más por eso Para que las personas No pudieran usar Sus cartas de princesas Ya que si los usaban Pues bueno Estos güeyes No les hacían nada Seguían con su ataque Por eso es que el deck Si o si usa Tres de estas Y también Usó un deck De Born in Abyss Vale Vámonos a el siguiente El número 20 Yo creo que el último Que vamos a ver El día de hoy Es otro deck De Metalthus Igual como dijimos Tres copias De cada uno De los Metalthus Y algunos De los conejos rescatadores De hecho es el más importante Tres copias Que siempre usan Y algunas copias Del hamster rescatador El otro no tenía Ninguna sola copia De este Y bueno Las fusiones Para hacer un poco De tiempo O para hacer daño De penetración Doble Muy bueno Y después ya tenemos Un montón de decks Les voy a dejar El enlace En la descripción Para que los puedan checar Para que vean Otros tipos de decks Como por ejemplo Este que Juntó Pecas Luna Luz También Como dijimos También se vio Como siempre Lo que si no vimos Son los Fluffal Que la página De Delix Meta Nos había prometido Que íbamos a ver Y que creo que no vimos Ni uno solo Y bueno Para los que estén Preguntando Por la campaña De votación Ya enviaron El mensaje De quienes fueron Los primeros puestos Desgraciadamente Si cambiaron Los puestos Habíamos dicho Que era prácticamente seguro Que Declan Iba a ser primer lugar Y lo más probable Es que será Segundo lugar Si fue así Pero el tercer Si estaba muy reñido Primer día Era Aigami Tercer puesto Seguido por Yami Yugi Y hasta ahí Podíamos votar Entonces la mayoría Votó por Aigami Y en el último día Según yo Habían más Yugimotos Pero pues ya dependía De qué tanto Se usaron En todos los días No sabemos exactamente Cómo lo contó Konami Si contó Los diferentes personajes Que usaron En el top 128 O si nada más usó El personaje Más usado Por esa persona Pero bueno Al final Tercer puesto Se lo llevó Yami Yugi Como dije La habilidad De Robo del Destino Es usado Más con Dex Randoms Y bueno Las gemas serán repartidas A partir del día 28 de junio Finales de junio Vale Eso será todo Por este video Muchísimas gracias Por haberlo visto Recuerden dejarle like Si les gustó Y también no olviden Suscribirse al canal Hacer un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden 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 no olv